y empezamos a avanzar si, tal cual Brigitte ya empezamos la unidad 2 ya tío, gracias ya chiquillos bienvenido a todos entonces les doy la cordial recepción a la clase 1 de la unidad 2 como ya partimos la unidad 2 vamos a partir desde 1 en adelante ya llegamos, si es que no me equivoco a la clase 22 de la unidad 1 así que hoy día empezamos con la unidad 2 es la clase número 1 y vamos a partir con lo siguiente hoy día no es tanto contenido teórico ni tanta escritura más allá de eso es una introducción y una visión global o sea de manera generalizada como que alguien le dijera que va a ser un trailer de la unidad vamos a hacer un pequeño resumen introductorio de lo que vamos a ver en la unidad estos próximos dos meses ya al menos parte de julio, agosto y terminaríamos en septiembre esta unidad y estamos en la clase 1 entonces para que empecemos a anotar el título del día es Introducción a la unidad 2 la unidad 2 chiquillos se llama ¿qué impacto tuvo la colonización española en América y Chile? vamos a ver lo que es América y Chile colonial ya coloqué el nombre de la unidad tal cual como está en el libro para que sigamos ese mismo orden y la clase de hoy día tal cual como les dije es la Introducción a la unidad 2 Visión Global ¿qué quiere decir visión global? es una visión generalizada no vamos a abordar ningún punto específico hoy día sino que vamos a hablar de temas generales qué es lo que vamos a aprender qué contenidos de qué se va a tratar conceptos claves etc. ¿ok? y la fecha de hoy día por supuesto miércoles viernes miércoles 22 de julio del 2020 así que teniendo la información de la clase vamos a comenzar de todas maneras igual le voy a mandar la presentación a la Brigitte que me ayuda con eso para que podamos seguir avanzando recordemos las reglas de la clase ya sabemos que en esta ocasión no vamos a prender las cámaras y vamos a tener los micrófonos activos idealmente me gusta que participen si es a través del chat o micrófono de cualquier forma se agradece lo primero que vamos a ver hoy día es saber cómo le fue con su trabajo del cierre de la unidad 1 ya recibí quiero que revisemos todo esto junto porque antes de empezar con la unidad 2 es importante que hagamos una retroalimentación y un comentario general del trabajo yo sé que hay muchas personas que no lo entregaron porque no estuvieron en las clases o hubieron personas que estuvieron en la clase y que no me lo entregaron y tercer caso puede que me lo haya entregado haya pasado algo y no esté en la lista entonces por eso que necesito que lo veamos ahora este es el trabajo tal cual como dice la Anaís es del Sketch Note que era el trabajo de la representación gráfica de el encuentro de dos mundos tengo a las siguientes personas que me enviaron un correo hoy día recibí el último fuera de plazo pero lo recibí que fue Leonardo Zapata Nico ¿a qué correo me lo enviaste? ¿a cuál de los dos para revisarlo? tengo que me lo entrego Gabriel Sánchez tengo a la Fabiana a la Brigitte a la Josefina a la Xiomara a la Anaís a la Estrella al Miguel a la Connie a la Amalia Yacid Osmel Ivania Leonardo y tengo un asterisco y signo de pregunta a la Rosángel porque yo sé que ella estuvo en la primera clase luego en la segunda clase algo le pasó porque se conectó y se desconectó y no recibí ningún mensaje de ella y tampoco recibí el sí Rosángel Santo no recibí tampoco su trabajo entonces quería saber con respecto a eso qué es lo que le había pasado no sé si estará la Rosángel por acá si es que está por acá mi niña escríbame en el chat qué pasa con su trabajo porque yo sé que ella trabajó y estuvo en una clase con nosotros ahora el NIPCO necesito saber a qué correo me lo envió porque yo no lo encuentro y si es que me lo envió y le pasó algo me lo tiene que volver a reenviar sólo 15 14 trabajos chiquillos no sé qué habrá pasado con los demás ya las personas que se vienen integrando me lo tienen que enviar igual de todas maneras pero ya es parte de la responsabilidad de cada uno saber de qué se trataba cómo fue el trabajo qué es lo que tengo que hacer tiene que no Fabiana yo al final confirmé y usted está al día con este último trabajo con estos fueron los trabajos de la unidad 1 con esto ya hacemos un cierre y empezamos la unidad 2 elegí algunos trabajos porque son muchos y elegí al azar algunos los coloqué acá para que los comentemos los revisemos creo que se hizo un excelente trabajo chiquillos yo de verdad que estoy súper sorprendida con ustedes yo con el sexto también trabajé de esta forma una línea de tiempo pero la verdad entre nosotros sabemos que estamos en un nivel superior que es octavo y todo eso pero yo creo que ustedes por lejos superaron las expectativas de trabajo ya si bien los chicos son más pequeños y les falta un poquito más de trabajo independiente no logran todavía hacer un trabajo con un hilo conductor ya o sea trabajan un rato después les cuesta retomar por lo tanto yo debo felicitarlo mi desafío está en seguir trabajando con los cursos más chicos pero al menos con ustedes súper bien hay trabajos maravillosos hay algunos mejores que otros por supuesto pero en general casi todos cumplen con la expectativa de la pauta de evaluación mi este es mi correo personal ya el otro es el del curso pero me lo puede enviar a cualquiera de los dos ncorbalanescuelasantodomingo.cl reenvíamelo ahí si pensaste que lo enviaste y no reenvíame ya así que súper bien chiquillos hubieron distintos estilos todos le inventaron un título colocaron conectores acá también si se dan cuenta ilustraciones contenidos fechas importantes descripción de características infografías mucha imaginación mucha creatividad por acá por lo tanto yo así como a ustedes les mostré un trabajo de otra escuela de otro colegio de primero medio esto a mí me va a servir también para mostrarlo en los próximos años como un ejemplo ya así que súper bien chiquillos el trabajo los felicito y me faltaría las personas entonces pendientes ya a la hora que nos reencontremos vamos a revisar todo lo que son los trabajos y las evaluaciones formativas pero de todas maneras todos los profesores llevamos un excel que es una lista con todos los cursos con todos los estudiantes y ahí llevamos un registro por lo tanto eso va directamente a ese registro y lo más probable que a la próxima reunión de apoderados ya le hagamos una entrega de toda esta información en cuanto a las evaluaciones ¿ya? ya chiquillos esto es lo primero que vamos a anotar hoy y vamos a iniciar nuestra unidad 2 como siempre como lo hemos hecho desde chicos hoja limpia debajo del objetivo debajo del título vamos a colocar el nombre de la unidad en grande colorido con letras bonitas que realmente se note que es el inicio de una unidad y contenido nuevo ¿ya? unidad 2 entonces ¿qué impacto tuvo la colonización española en América y Chile? Ya Nico te digo el tiro si lo recibió por mientras vamos avanzando en esto todavía no me llega pero voy a dejar cargando no me� BURGUES no no Ya chicos, entonces, anotado una vez esto, que es el título de nuestra unidad, vamos a pasar a lo nuestro. ¿Ya? Se me olvidó colocar la etiquetita que siempre coloco, pero esto se anota en el cuaderno. Esta es la primera diapositiva y el título es, o el subtítulo en este caso, ¿de qué tratará esta unidad? ¿De qué tratará esta unidad? Principalmente esta unidad va a tratar, a ver, tengo una duda. Déjenme un segundo que tengo corrida a las diapositivas. Esta no había alguna idea. Esta va a tener. Ya, ahora sí. Me había parecido raro que estaba otra información primero. Ya, chiquillos. Después del título, entonces, viene la siguiente diapositiva. Subtítulo. ¿Cómo hacer la unión entre la unidad 1 y la unidad 2? Acá sí que hay que poner atención. Esto obviamente se anota en el cuaderno. ¿Ya? Pero lo que quiero hacer yo en este caso, chiquillos, es orientarlos y darle una conexión entre un contenido y otro. Porque hace un par de semanas, o lo último que ya estuvimos estudiando, fue la unidad 1 que tenía que ver con la edad moderna. Vimos reforma, contrarreforma, vimos todo lo que pasó específicamente en Europa, en países como Inglaterra, Francia, Alemania, España, Italia, por ejemplo, con el Renacimiento, la Ilustración. Y vimos un rango de época entre el 1492 hasta el 1500, 1600 aproximadamente. Vimos lo que era la edad moderna, pero en el contexto de Europa. Ahora vamos a ver lo mismo, la edad moderna, pero la vamos a traer de Europa acá a Chile. Eso quiero que a ustedes les quede claro, porque ustedes van a decir que estamos viendo la edad moderna y ahora saltamos a colonizaciones como totalmente distinto y es muy diferente. Pero la unión está ahí. Es que seguimos estudiando la edad moderna, solo que cambiamos de escenario. La estudiamos en Europa y ahora la vamos a traer y la aterrizamos acá a Chile. Y ahora acá la vamos a estudiar, desde nuestro país. Como dice acá, dice la unidad 1, que fue la edad moderna, estudiamos aproximadamente desde el año 1492 y el contexto estudiado fue Europa, proceso de llegada de los españoles de América. Con eso fue lo último que quedamos, ¿verdad? Ya. Sin embargo, ahora en la unidad 2, vamos a estudiar el paso siguiente. Una vez que los españoles ya llegan a América, se establecen a vivir en ella y forman colonias. Por algo se llama el proceso de colonización. Quiere decir que comienzan a vivir importantes grupos de españoles, convencen a los indígenas y se quedan aproximadamente, bueno, se quedan acá y vamos a estudiar aproximadamente desde el 1500 en adelante. Tengo algunas pifias errores entre algunas letras que de repente tecleo y se me arrancan para que ustedes la corrijan, ¿ya? Entonces, eso necesito que tengan en cuenta, que vamos a estudiar la misma época moderna, pero ya no la vamos a estudiar allá en Europa, lejos, sino que vamos a estudiar lo que pasó acá en América, específicamente en Chile, ¿ya? Ya jóvenes, esta diapositiva se anota en el cuaderno y el subtítulo dice de qué tratará esta unidad. Ya vamos a saber más o menos de lo que vamos a aprender y yo tengo la tranquilidad de que ustedes ya tienen una base importante de conocimiento en cuanto a este tema. Nosotros en Quinto igual hemos estudiado esto. Ahora, en Octavo lo abordamos desde otro punto de vista y desde otro desarrollo de habilidades, por lo tanto, hay cosas nuevas, ¿ya? La historia dice que el proceso de formación de la sociedad colonial americana va a ser uno de los temas que vamos a estudiar. Vamos a estudiar también la importancia de los mercados americanos, la economía, el comercio, las diversas formas de convivencia, los conflictos que surgieron entre españoles, mestizos e indígenas, como por ejemplo una de las guerras más largas de nuestra historia, que es la guerra de, ¿alguien sabe, se acuerda? Guerra entre españoles e indígenas, que duró aproximadamente 200 años, aunque creo yo que todavía el pueblo mapuche, por ejemplo, se encuentra en constante guerra defendiendo sus tierras y su reivindicación. Bueno, me refiero a la guerra de Arauco, ¿ya? Luego dice que también vamos a abordar sobre el legado social y cultural de la colonia, o sea, ¿qué heredamos nosotros de esa época? ¿Cuál fue la herencia que nos entregó la época colonial? ¿Ya? Vamos a hablar sobre la identidad también latinoamericana, no tan solo de la chilena. Sí, Nicolás, me acaba de llegar su correo, confirmado. Vamos a hablar sobre el rol de la vida en la época colonial, sobre el rol de la mujer, por ejemplo, el rol que cumplían los niños y las niñas, la iglesia, y lo más importante es que vamos a ver la estratificación, digo, de las clases sociales y de las clases o las categorías raciales, porque surgen nuevas razas, ¿ya? Todo esto entonces vamos a abordar en esta nueva unidad, para que lo anotemos. Mientras que ustedes anotan, les voy a comentar que la época colonial es una de las épocas más místicas de la historia de Chile, ¿ya? Es una época que está asociada a un pensamiento infausto, a un pensamiento bastante apocalíptico, ¿ya? Es una época en donde la religión primaba por sobre todas las creencias. Tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que la religión traída por los españoles, que es el catolicismo, es instaurada acá en nuestra identidad y en nuestra cultura como país. Por lo tanto, comienza a gestarse una sociedad profundamente religiosa. Por lo tanto, ante cualquier suceso paranormal, sobrenatural o hasta de la misma naturaleza, siempre estaba asociado a una respuesta maligna. ¿Qué quiero decir con lo que estoy hablando? Esta época es bastante mística porque surgen las concepciones del infierno, del paraíso, del castigo divino, ¿ya? Un ejemplo, mientras ustedes van anotando, un dato. Antiguamente, incluso hasta hoy, pero ya no tanto. Antiguamente, cuando habían terremotos o sismos o alguna catástrofe, las personas lo primero que hacían era rezar un credo, ¿ya? Que es un rezo católico, religioso. Creo en Dios Todopoderoso, Creador del Cielo y la Tierra. Comenzaban a rezar un credo, comenzaban a rezar Padre Nuestro, tomaban los rosarios, empezaban a rezar para que parara de temblar o parara de llover. O muchas veces decían, hoy está lloviendo, sí es que Diosito está enojado y está triste, son las lágrimas. O el día está súper nublado, está súper gris, sí es que Dios está enojado por nuestros pecados. Todos esos pensamientos que hoy en día, por supuesto, han cambiado porque la ciencia explica por qué se provocan los sismos, por qué hay nubes o por qué hay viento, etcétera. En esa época, no habían pensamientos científicos, sino más bien los pensamientos estaban asociados a pensamientos de castigo, ¿ya? Siempre lo malo se asociaba a que Dios estaba enojado o de que él estaba molesto. Siempre tenía una explicación religiosa, ¿ya? Para que ustedes, más o menos, vayan entendiendo. Y la sociedad es profundamente religiosa, nos vamos a dar cuenta que el arte, la vestimenta, las costumbres, los ritos, casi todo están asociados a una tendencia religiosa. No iba a haber, por ejemplo, a una mujer con minifalda o a un hombre con un short corto, por supuesto que no. La vestimenta medieval como los monitos, o sea, perdón, colonial como los monitos que coloqué ahí, caricatura, es bien característica de los típicos trajes de guasa china que se usan para el 18, de estos trajes que vestían las mujeres como grande, ya a veces con paño en la cabeza, con un delantal, y de ese estilo. Obviamente que estaba determinado según sus clases sociales. Como dicen por ahí, en Chile hay clasismo hasta para los trajes de guasa, está la elegante, está la china, o sea, está la pobre y está la de la elite. ¿Qué contenido vamos a trabajar? Esto también lo vamos a anotar en el cuaderno, ¿ya? Vamos a hacer un listado. Obviamente vamos a enfocarnos en otras cosas, pero esto es como de manera general. Vamos a hablar primero que todo sobre el concepto de colonización. No podemos hablar sobre colonia, si muchos sabemos que la colonia es un perfume y con eso ya nos quedamos, ¿cierto? Sin embargo, la historia tiene otro desarrollo de concepto y está asociado a la colonización. Cuando un grupo de personas se instala en un lugar y comienza a vivir y atraer a más personas y comienza a ser grupos de pobladores instalados en un territorio que no es el de él de manera originaria, ¿ya? Hemos hablado durante toda la vida sobre las colonias de bichitos, de animales, pero en este caso vamos a hablar de la colonización española acá. Vamos a hablar de la sociedad colonial, de la vida diaria, de la religión, como les estaba comentando, de las nuevas razas, del sincretismo, arte, instituciones políticas, orden económico, varios. Estoy segura que más de algún tema de los que están acá a ustedes les suena conocido. Obviamente no lo hemos desarrollado, pero sí ya lo hemos visto, lo hemos escuchado, lo hemos nombrado, por lo tanto ya algo sabemos. Ya, esto entonces está anotado, ¿verdad? Lo último que veo en el chat es que el Nicolás me pregunta si me llegó el correo, no hay nadie más que haya respondido si está anotado, si alguien tiene alguna duda hasta acá, quiere comentar algo, le llama la atención a algo, ¿no? ¿Todo bien? Ya, perfecto, entonces avanzamos. Esto por supuesto que también se anota en el cuaderno y tiene que ver con lo siguiente. Como les dije, lo primero que tenemos que hacer es definir la palabra colonización, ¿ya? Voluntario para que me lea el glosario, donde dice la palabra colonización. No se peleen, por favor. Con y tú, Brigitte, ya, dale. Colonización, ocupación de un territorio por parte de un poder externo para dominarlo políticamente y explorar su riqueza, generalmente a través de métodos violentos o militares, implica además el sometimiento de la población originaria. Y el asentamiento en dichoso territorio de personas pertenecientes al estado colonizado. Muchas gracias, Brigitte. Se dan cuenta que la colonización no es lo mismo que tomar mis cosas y irme a vivir a otro país, sino más bien la colonización tiene que ver con un acto que se procede a través también de métodos violentos. En este caso, se sometieron a los indígenas, se utilizaron como esclavos, se adueñaron de territorios y de cosas que en realidad no eran de ellos. Por lo tanto, todo ese proceso de colonización española implica a todos estos tipos de métodos, ya militares, por ejemplo, enfrentamientos a través de la guerra, etc. Ese concepto tenemos que anotarlo en el cuaderno, sí o sí, porque es el concepto clave de esta unidad. Dice que tras la conquista, la corona española comenzó una etapa de asentamiento. Cuando yo digo asentamiento, es que yo digo una ubicación. Yo estoy acá en mi dormitorio y tengo un asentamiento, yo estoy aquí viviendo, estoy instalada allá. Ese es un asentamiento. Comienzan un asentamiento y un control en el territorio americano e instauran un nuevo orden político, económico, social y además yo me atrevería a decir que cultural. Este proceso se denomina como la colonización. Abarca los siglos XVI al XIX. Es eternamente largo, dura muchos años. Cuando hablo del siglo XVI, ¿a qué año me refiero? Siglo XVI. ¿Qué año es? Muy bien Miguel, año 1500. 1500, siempre les he dicho que a este número, a los dos primeros dígitos, siempre le tengo que sumar uno para sacar el siglo. Si hablo de 1500, es el siglo XVI. Desde el siglo XVI, es decir que desde más o menos el 1500 comienza el proceso colonial, hasta la independencia de Chile, ya, o sea, hasta aproximadamente 1810. O sea, dura harto, dura harto este proceso. Proceso de sometimiento, recordemos que estábamos bajo las instituciones españolas, nos mandaban desde allá a España, nos organizaban en cuanto a las leyes, en cuanto al orden, todo desde allá. Ya existía un personaje que era la voz del rey de España, que era el virrey y que operaba desde el Perú, ya, que será como sucede. Y dice que se desarrolla este proceso también, y es un proceso caracterizado también por el mestizaje de la población española, indígena y africana. Dio origen a una sociedad colonial americana. Recordemos que existía población africana que era utilizada para la esclavitud. Y como habían africanos, se mezclaron africanos con indígenas, africanos con españoles, indígenas con españoles, españoles con indígenas, se dan cuenta que se unieron tantas razas que surgieron otras nuevas, como los mulatos, como los zambos, como los mestizos, y también estaban los criollos, que no era una nueva raza, sino que más bien eran los españoles nacidos en América, de padres españoles, por supuesto. ¿Ya? Entonces, como inferencia y conclusión de este texto, de estos textos que hemos hablado, primero debemos concluir que esto es un proceso. Primero llegan los españoles, ¿cierto? Luego ocurre el descubrimiento. Siguiente, conquistan y se instalan a vivir en América, dando origen a nuevas razas mediante un dominio violento y sometimiento a la población indígena. ¿Qué quiere decir que sea un proceso? Que, primero, llegan a América, se dice que lo descubren, luego se instalan, ¿ya? Conquistan y colonizan. Y como quinto lugar, en 1800 recién, se gesta una identidad de una república independiente, en donde comienza Chile a ser independiente de España. O sea, pasaron cuatro puntos antes de llegar nosotros a tener intenciones independentistas. ¿Ya? Y eso también lo vamos a ver, pero eso es al final de la unidad 2. Ahora comenzamos con esto. ¿Se nota entonces en el cuaderno, chiquillos, esto? En su casa, con tiempo, y creo que mañana vamos a empezar la clase comentando estas palabras, debe definir las siguientes palabras relevantes para la unidad 2. colonia, estamento, mestizaje, hispanoamérica, casta, colonización, sincretismo y arte barroco. Algunas de ellas ya las definimos en la clase de hoy y las demás se encuentran en la parte de atrás del libro, en el glosario, de las últimas páginas. Definiciones cortitas, chiquillos, y mañana vamos a iniciar comentando qué significan estas palabras. Hasta acá, ¿alguien tiene alguna duda o algún comentario que hacer? Ya, perfecto. Y para finalizar, necesito que haga la siguiente actividad el día de hoy, que está acá, para que anote las instrucciones. Debe crear un mapa conceptual con las palabras claves que aprendiste en la clase de hoy. Esto es una estructura de un mapa conceptual, pero usted lo puede hacer como se le antoje. Un mapa conceptual, como la palabra lo dice, juega con los conceptos. Desde un título importante, en este caso podríamos hablar como título, unidad 2, ¿cierto? Y podríamos ir definiendo, por ejemplo, unidad 2, colonización y conquista, sincretismo, desarrollo de la vida diaria, desarrollo político. Vamos a hacer un mapa conceptual breve para explicar qué aprendí el día de hoy. Si bien hoy día no trabajamos ningún contenido específico, abordamos de manera general, necesito resumir lo que aprendí hoy en un mapa conceptual, breve. Jugar quizás un poco con los conceptos. ¿Cómo le contaría yo a alguien lo que aprendí el día de hoy con un mapa conceptual? ¿Ya? No sé si a alguien se le ocurre y le gustaría realizar un ejemplo de este mapa conceptual. Voy a hacer unos movimientos acá. Si alguien se atreve, puede tomar el lápiz de la pizarra, inventar un título y empezar a realizar este mapa conceptual. ¿Ya? Yo lo puedo ir ayudando. La idea es que podamos hacer un ejemplo para ustedes mismos, a ver de qué forma ustedes realizarían este mapa conceptual. Por ejemplo, necesito que me vayan a ayudar. ¿Qué podríamos colocar arriba como el título clave de este mapa conceptual? ¿Qué podríamos colocar arriba como el título clave de este mapa conceptual? ¿Para qué lo voy a abrir si nadie está comentando, cierto? ¿Qué podríamos colocar arriba como el título clave de este mapa conceptual? ¿Qué puedo colocar entonces como título principal para este esquema? ¿Si Omar, Miguel, Andrés, Brandon o se fueron a almorzar y dejaron el computador prendido? No, no, no vamos a completar el cuadro para terminar la clase hasta acá entonces y ustedes lo hacen solo y se van a tener que quedar lamentablemente con las dudas. Entonces, hasta acá llegaríamos, chiquillos, el día de hoy. Este cuadro mañana lo voy a pedir, voy a hacer lo mismo y voy a sacar al azar. Y según a la persona que yo llame, me va a tener que completar este mismo cuadrito en la pizarra de esta misma forma que lo tenemos ahora. ¿Ya? Es fácil. ¿Qué aprendí hoy día? Unidad 2, vamos a ver colonización en Chile y América, vamos a ver proceso de conquista, podríamos agregar los años desde 1500 hasta 1810, etc. ¿Ya? Así que mañana lo voy a revisar y voy a esperar los trabajos pendientes de varias personas que me faltan a uno. ¿Ya? Le voy a enviar la diapositiva a la Brigitte, como siempre tan amable ella que me ha ayudado con eso. Y nos estaríamos viendo mañana, chiquillos. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario que hacer con respecto a la presentación de la unidad 2? ¿Ya? Súper. Quedaríamos hasta acá entonces, chiquillos. ¿Ya? Mañana nos vemos, definición de los conceptos y el mapa conceptual. ¿Ya? Que estén muy bien. Dios valgo, terminamos por ahora. Que esté bien, profe, cuídese. Y bueno. Dios valgo, terminamos por ahora.